le sumó el repiqueteo de una voz, la suya, que parecía salir del fondo de un pozo de agua honda y refrescante y que transformaba los balazos en disparos de ametralladora, un tableteo a repetición que te dejaba el pecho como un colador. Van para 50 años que dejaste Capilla del Monte y viniste a dar con tus huesos al espacio abierto de este lugar de La Pampa y cada vez que lo escuchás cantando eso, de busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más, volvés a tener un corazón de 20 años. Y hablando del corazón, hablemos de René Favaloro, también centenario por estos días. Platense, hincha de gimnasia y nacido en el barrio del Mondongo, pero que a pesar de ese origen, en lugar de dedicarse a la gastroenterología vacuna, se dedicó a secretear con el corazón humano, ese rincón del pecho en el que ya se sabe, se revuelve todo, desde lo que amamos hasta lo que padecemos. Con Favaloro nunca era posible saber a ciencia cierta si le apasionaba más descubrir los secretos íntimos de ese puño cerrado que nos mantiene en circulación o los repliegues inescrutables de esa madre hermosa, amada y abandónica cuyo destino compartimos, admiramos y padecemos, llamada República Argentina. Lo que quiero decir es que las entrevistas con Favaloro empezaban por el lado del doctor, ese del puente entre la safene y la horta, y a los dos minutos al facultativo lo intervenía quirúrgicamente el gen argentino. Daba la sensación de que más que un especialista en cirugía cardiovascular, era un hombre enamorado, enamorado de un país que no le correspondía. Favaloro era un hombrón imponente como un roble con manos de merlín, ojos tristes de payaso y corazón de pajarito. Desde la cuna del mondongo había trepado la tapa de la revista Time por mor de su genialidad como médico, esa capacidad majestuosa para arreglar los corazones partidos que le servía para todos menos para el suyo. Ya gaunizaba del lado de la zurda cuando ahí, exactamente ahí, justamente ahí, no iba a fallar. Justo él se pegó el tiro de la dios. Y es que, aunque todos confiábamos en que esa actitud suya lo asemejaba a la del sheriff Cary Grant, en a la hora señalada, capaz de poner el pecho por la gente, no teníamos en cuenta que era el guardián del corazón de un país en el que raramente ganan los buenos. Y después lo tenemos a Jericles, alias Hélder Norberto García, que está lejos de cumplir 100 años, pero también nació en los primeros días de julio. Cáncer, el signo del cangrejo. Un cangrejo raro el Jerry, porque aunque evalúa mucho el rumbo a seguir, una vez que pone primera, no retrocede. Esa decisión inquebrantable se pone de manifiesto con precisión cuando se trata de cantar folclore. Entusiasta, como cantor de boliche, arremete con el antigal si se le cruza. Cierra los ojos y se encomienda al espíritu de Daniel Toro, que no le responde. Como los de su signo, tiene un don para recordar hechos del pasado. Su memoria es prodigiosa, aunque a veces tiende a la fabulación. Por ejemplo, asegura que en La Carlota, su ciudad natal, todo el mundo recuerda el gol de cabeza que hizo desde media cancha. Habilísimo jugador de truco, está tan seguro de sus cualidades que descree del poder del azar y se mofa de él hasta el exacto momento en el que el azar le pega un cachetazo. No quieren saber, no le pregunten a nadie, la expresión de su cara en esa encrucijada. Claro que por detrás de esos rasgos de intimidad que solo algunos conocemos y con los que ahora mismo me he permitido bromear, arrasa su condición de hombre de una integridad tal que es difícil encontrar otra de esa dimensión por estos días. Jericles, al contrario que el doctor Favaloro, tiene apariencia de pajarito y corazón como un roble. Y eso sí, comparte con él y también con Eduardo Falú un talento incomparable para calzar la libertad de espíritu con la maestría profesional. Por eso, cada vez que cumple años, lo primero que se me ocurre es elogiar su capacidad para encontrar el abracadabra de la risa allí donde los demás vemos un callejón sin salida. Pero termino por darle gracias por esa callada manera que tiene de no renunciar. Hace algunas semanas, antes de cumplir años, una vez más, presentó un libro, otro, en colaboración con su hija Magalú. Por ahora lo vende casi a domicilio, como todos los anteriores, o bien comiéndose plantones de horas y horas en cuanta feria ande dando vuelta por allí. Dentro de algo así como 50 años, cuando la posteridad lo alcance, ese y los demás de sus libros se transformarán en incunables, útiles a la hora de revelar lo risible que éramos, que somos aquí ahora, en esta ciudad y en este país eternamente vacilantes. Se los digo yo, que no tendré posteridad alguna, pero los tengo a todos, a todos los libros de Jericles, y que los guardo bien guardados y lo incluiré en mi testamento, con la esperanza que mis hijas puedan hacerles valer lo que valen. Antes de ser el trascendental e indispensable humorista gráfico que es Jericles también, desde mi punto de vista, es un gran periodista, que sabe leer los repliegues de la sociedad en la que transita como ningún otro. Por eso hace lo que hace. Y la música de Falú, este trémoro, estoy seguro que a él también le gusta. Lo que no es un gran cantor, digamos todo. Bueno, creo que queda dicho ahí. El espíritu de Daniel Toro no lo responde. Gracias, Ricardo. Las aguas fuertes, ese momento cumple que tiene nuestro programa para cerrar la semana.